Buenas noches Lu, muchísimas gracias, nuevamente estamos en el segmento Yo me cuido con Doctora allí. Y la verdad que me estoy disfrutando de este segmento al lado de Catherine Lemoy, nuestra chef. Estamos haciendo como una ruta gastronómica, me parece. Estamos haciendo una ruta gastronómica saludable para que ustedes se motiven en sus casas. Son platos fáciles, yo sé que les va a encantar y como ella es venezolana, hoy tenemos un plato especial, una arepa de remolacha con pollo y guacamole. ¿Verdad Cathy? Así que no se pierdan este segmento de esta noche. Ok, entonces lo que vamos a hacer, aquí tenemos la harina pan o harina de maíz precocida, vamos a agregar un poco de harina de maíz. Recordar que no tiene gluten, o sea que no inflama tanto como la harina de trigo, o sea que es más saludable. Y pues el tema de las calorías también las vamos a bajar porque vamos a incorporar cereales, entonces no va a ser 100% harina de maíz y listo, entonces vamos a agregar un poco de avena. Un poquito de chía. Estas son las semillas, bueno ustedes conocen la chía que ayuda muchísimo a controlar la ansiedad, o sea los alimentos, las personas que hacen dietas utilizan mucho la chía con ensaladas, con yogur, de todo, hasta en el agua de chía, porque cuando se mezcla con líquido esto hace como un gel que hace que tu cuerpo se sienta satisfecho y puede ser un truquito para controlar la pérdida de peso. Entonces aquí tenemos la pulpa, lo que hice fue con una remolacha cruda la procesé en una licuadora y bueno la pelamos y la procesamos en una licuadora y lo que hice fue que con lo que se licuó pues la exprimí e hice este jugo de remolacha. Pero también le voy a agregar la fibra porque la fibra es importante para nosotros para poder tener una digestión mucho más rápida, bueno y también sé mis cositas de nutrición. Ah, muy bien, claro, me imagino que para ustedes es súper importante. Claro que sí. A la hora de explicar cualquier receta. Es así, es así. Muy bien. Entonces vamos a sustituir el agua por el jugo de remolacha, ¿ok? Muy rico. Entonces mezclamos aquí, agregamos el jugo de remolacha para que también pinte. Esos colores se ven. Miren qué bello. Y esto es súper rápido porque la harina de maíz absorbe muy, muy, muy rápido todos los líquidos, es una esponja. Ya. ¿Ok? Entonces ahí ustedes están viendo. Aquí tengo un sartén o un budare. El budare es el utensilio que se utiliza en Venezuela para cocinar la arepa, pero ustedes pueden hacerlo en cualquier sartén. Pero eso sí, bauticen el sartén como el de las arepas. O sea, que no se puede utilizar más. No, porque en verdad el maíz hace una capa y va quedándose una capa que es bastante difícil de quitar, pero eso va a ir curando el sartén y va a permitir que no se te peguen las arepas. Así que compra un sartén y déjelo solo para las arepas. Ya. Ok, tenemos la masa lista. Fíjense cómo está. Y lo que hacemos es, con nuestras manos, pues hacemos unas bolitas. Ok. Estamos hablando que una arepa puede contener entre 250 calorías a 350 calorías. Claro, esto es arepa a la plancha o también puede ser horneada. Ya cuando ustedes van agregando, mientras más nutrientes, pues van mezclando más calorías. Pero eso no quiere decir que no sea saludable. Fíjense qué lindo. Aquí tenemos las dos arepitas. Y vamos a empezar a hacer nuestro guacamole. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Fíjense, tenemos aguacate, que en nuestro país nos falta un muy buen aguacate. Soy amante del aguacate. Yo también. La gente lo sabe. Ahora, yo tengo aquí las raíces del cilantro, que aquí en República Dominicana y en muchos países, estoy segura, lo desperdician. Es un desperdicio. Y realmente aquí está toda la potencia, el sabor. Y están todos sus nutrientes, sus beneficios. Y aparte te va a aportar textura, porque es muy refrescante, es crocante. Te vas a conseguir o tropezar con esos pedacitos de cilantro y va a ir muy, muy bien. Se van a acordar de mí. La hoja es para perfumar, ¿ok? Agregamos cilantro, un puntico de sal y tenemos jugo de limón. De limón, perfecto. Y vamos a mezclar en nuestro molcajete. Estamos hablando que un cuarto aproximadamente de aguacate puede contener entre 75 a 150 calorías. O sea que recuerden mantener las porciones, porque estamos agregando muchos nutrientes. Son nutrientes, como la palabra lo dice, o sea, nos benefician. Pero igual es importante las porciones, tomar medidas para la pérdida de peso. Ahora, si son personas que están realizando actividad física, como mencionamos anteriormente, que es una super opción de desayuno, te aporta muchísima energía. O sea que para el rendimiento físico, los atletas pueden consumir sus dos arepas perfectamente con sus pollitos y guacamoles sin problema. Vamos a voltear las arepas. Muy lindas. Un truquito es que cuando la arepa se voltea solita, no hay que forzarla, pues ya está lista para voltear. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es un pollito, pechuguita de pollo, hervida, ¿verdad? Sin sal ni nada. Sin nada, ni sal ni pimienta. Porque ya la sal está aquí, nada. Simplemente agua y partiendo de agua fría la dejamos hervir y listo. Y después la arrepiamos con su propio jugo. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Pollito. Qué rico. Y mezclamos. Pero yo cena con eso ya. Claro. Ahora sí. No me maten, no me maten. Una cena, una cena. Una cena puede ser eso. Pollo con guacamole. Mezclamos aquí. Sin más nada. Bueno, un cazabito tostado me gustaría. Eso lo puedo cenar yo esta noche perfectamente. Qué rico. Bueno, estamos listos para montar. Bueno, aquí finalizamos nuestra receta de esta noche muy saludable. Recuerden que las personas que quieran bajar de peso vamos a consumir solamente una arepa de remolacha con el relleno. Y esas personas que hacen mucho ejercicio físico, de alto rendimiento y que necesitan mucha energía, bueno, pues pueden consumir sus dos arepas sin problema de almuerzo o de desayuno. Bueno, recuerden que todo es un equilibrio, todo con moderación y el relleno también es importante. Así que muchísimas gracias. Nos vemos una próxima semana, Katy. Y buen provecho que disfruten todas estas recetas que estamos haciendo, deliciosas por ustedes. Y miren qué bello, como dijimos al principio, todo entra por los ojos. Así es. Muy buenas noches. Bye. ¿Qué es lo bueno y lo malo de ser Romeo? ¿De qué te tienes que eximir? No, o sea, porque es que yo escucho cosas hoy en día que yo hice en mis inicios que yo digo, no puedo decir la palabra, pero digo, wow, qué disparado.